Después de haber nacido en mi querido Linares, mis padres me llevaron a Jaén, donde me bautizaron. Y de allí a Villacarrillo, donde mis tíos, que no tenían familia, quisieron prohijarme. Cuando me separaron de la cuna viva de los brazos de mi madre, pues lloré amargamente, como es natural. Y mi tío se sentó frente a mí, y para calmar mis sollozos, tomó mi bracito derecho y comenzó a marcar esta canción. El tocar la guitarra, hum, no tiene esencia, hum, sino fuerza en el brazo, hum, permanecencia, hum. Me produjo tal placer aquel ritmo que, francamente, lo recuerdo todavía. Y esa fue la primera semilla que cayó en la zona musical de mi alma y que se convirtió, andando el tiempo, en el árbol más frondoso y recio de mi vida. No, 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 no. Vio por primera vez la luz en Linares. En cierto sentido, encarna una definición tópica del español y de lo español, pero a la vez ha hecho dos cosas. Rescatar la guitarra de un determinado localismo y de un determinado folclore, para expresar con ella el alma de España, e interpretar con ella la música más noble del mundo entero, haciéndola hablar, por decirlo así, un lenguaje universal. Díganos, ¿cómo se le ocurrió que podría llegar a ser eso, ese instrumento de seis cuerdas, que parecía reservado a la expresión de un folclore muy localizado y hasta localista? He tenido ilustres predecesores que, si no han tenido fortuna, sin embargo han trabajado con el mismo entusiasmo que yo por la rehabilitación de la guitarra. Su actividad se desenvolvió más en ambientes domésticos y menos en internacionales, como yo he actuado y actúo. De todas maneras, el rescatar a la guitarra del ambiente flamenco, y conste que no hago alusión a las magníficas creaciones del pueblo andaluz, y que se expresan en el cante, el toque y el baile, sino a la flamanquería torpe, que la tenía casi prisionera. Pues el rescatar a la guitarra de ese ambiente ha sido uno de los cuatro puntos de las cuatro tareas a que he dedicado mi vida. La segunda, crearle un repertorio extra guitarrístico, es decir, compuesto por grandes músicos sinfónicos. Eso ya también lo he obtenido. La tercera, dar a conocer la belleza de la guitarra y su índole de españolismo universal por todo el mundo. Y la cuarta, no he acabado todavía de cumplirla, pero estoy en muy buen camino para ella, es la de que sea aceptada en la enseñanza de casi todos los grandes conservatorios y academias musicales del mundo. Este hombre, Andrés Segovia, tiene algo de brujo o de mago, pues con el sonido de seis cuerdas hace vibrar de emoción a los humanos de los cinco continentes. Cuando se anuncia un concierto de Andrés Segovia en una ciudad que se puede llamar Londres o Nueva York, París o Roma, Tokio, Viena, Budapest o Praga, las localidades se agotan con tres meses de anticipación. Realmente usted ha logrado que la guitarra represente hoy para mucha gente en el mundo algo así como el alma de España, en un sentido muy profundo y muy noble, totalmente distinto del de la charanga y la pandereta. Ha sido un auténtico embajador de nuestro país por el mundo que siente sobre sus hombros no sólo la responsabilidad artística de una buena interpretación, sino el honor mismo de la patria, la responsabilidad de manifestar fuera ese alma de España. Andrés Segovia ha ennoblecido y aristocratizado, digámoslo así, la guitarra, hasta tal punto de que cualquier música que interprete con ella se sitúa en competición por un lado con la alta música sinfónica y por otro con la música ultramoderna. ¿Qué siente un intérprete ante la obra que interpreta? El deseo de vivificarla. La obra, lo he dicho varias veces, yace en el pentágrama, lo mismo que Lázaro en la tumba. Jesús viene y le dice, Lázaro, levántate y anda. El artista le dice a la obra, levántate y anda. Y desde ese momento, como Lázaro pertenece más a Jesús que a sus padres, no es exagerado afirmar que también la obra pertenece tanto al artista como a su actor. En lo alto de la punta de la mona, en ese mirador por donde Granada se asoma al mar, reposa los veranos y estudia tranquilo este español universal. Su casa tiene el andalucísimo nombre de Los Olivos. Su jardín está compuesto por ese árbol, tan representativo de la civilización mediterránea, y de flores que crecen con la caricia suave de la brisa del mar. ¿Ha pensado usted en aquel verso de Antonio Machado, que dice que la guitarra dice más de lo que toca? Sí. Antonio Machado, como un gran poeta que era, comprendió perfectamente la naturaleza de la guitarra. En el aljibe de la guitarra siempre queda mucho más agua de la que se saca de él. ¿Por qué escogió a la guitarra? Porque ella me escogió a mí. Es decir, los dos hicimos la mitad del camino. No. Mi nombre es la mitad del camino. Me escogió a mí. Es decir, los dos hicimos la mitad del camino. ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Andrés Segovia ha dejado ya atrás los 70 años y ha vivido una época de la historia realmente interesante en la que el mundo ha experimentado mil transformaciones. Las convulsiones y las guerras se han sucedido una detrás de otra. La música de hoy cumple un poco la función de la droga o por lo menos una función orgiástica, mientras que la música clásica tiene una función catártica y como medicina del alma. Díganos, ¿qué piensa de nuestro mundo? Pues extraordinariamente atractivo, pero en muchas porciones del planeta es difícil la vida sosegada, justa y libre. ¿Se encuentra usted a gusto en él o siente nostalgia de su viejo mundo? Nostalgia de mi viejo mundo naturalmente, era el mundo de mi juventud, pero si entonces me hubieran mostrado parte de las transformaciones que ha sufrido por la técnica y la ciencia, el mundo de hoy tal vez habría desertado aquel para ingresar apasionadamente en este. ¿Cree usted que el mundo ha ido hacia adelante o por el contrario se ha degradado? Pues creo realmente que el adelanto de la ciencia y de la técnica no corresponde al retraso o por lo menos al estancamiento de la espiritualidad y de la moral de hoy. ¿Qué opina de la música popular de vanguardia? Nada todavía. ¿Qué opina de vanguardia? ¿Se ha introducido a la guitarra en la liturgia? La guitarra es litúrgica y recuerdo que cuando Juan Francisco de Cárdenas, llorado amigo mío, era embajador en Washington, estuve invitado a pasar en la embajada unos cuantos días coincidiendo con las fiestas de Navidad y una noche, la noche buena, toqué en la misa del gallo que se celebraba en el mismo patio de la embajada, toqué en el introito de la misa, obras de Handel, de Haydn, de Bach y alguna canción popular española que no era flamenca, como tantas hay en España que no tienen nada que ver con la música popular andaluza. ¿Qué opina de la música popular? ¿Qué opina de la música popular? Nos atreveríamos a decir que Andrés Segovia ha pasado más de la mitad de su vida fuera de las tierras de España y quiere vivir muy cerca de Granada y apurar su tiempo cerca de la ciudad donde, según sus propias palabras, abrió por primera vez sus sentidos a la música. Hoy, no cabe duda, los grandes medios de comunicación de masas ofrecen arte comercial y música comercial. Por lo tanto, acabarán por instalar la mediocridad y el mal gusto y el arte de calidad tendrá que situarse en los santuarios de las minorías y de minorías cada vez más pequeñas, porque, entre otras cosas, se precisará tiempo, un tiempo que cada vez es más escaso. Mientras mira a uno de nuestros pueblos, se nos ocurre preguntarle. ¿Cree usted que debería darse música desde la escuela primaria con alguna seriedad? Seguramente. Porque de esa manera, no solamente de la primaria, sino llegar hasta la universidad como en otros muchos países. Porque seguramente, de todo el volumen de estudiantes, siempre saldría una minoría con talento y que podría entonces dar a un mayor auge al nombre de España, dedicándose, fuese a componer o fuese como instrumentistas. Y por los demás, los que aprendieran sin talento, no les sobraría ese pequeño fragmento de cultura. Quizás por esta causa que se han perdido y se siguen perdiendo muchos talentos musicales. Díganos, ¿en qué país ha comprobado usted que está más despierto y más educado el sentido musical? En los países de Europa Central y nórdicos. Esta es la humanidad auténtica. La anatomía espiritual de un artista, de un español, que ha recorrido muchas veces el mundo con el frágil instrumento de una guitarra entre sus manos. Sentado en su biblioteca, en sus horas libres de estudio, lee libros, ojea revistas y periódicos, y lee y contesta la correspondencia que le llega de todo el mundo. Quisiéramos saber qué papel le toca interpretar en la comedia de nuestros días a un artista. ¿Cómo cree usted que un artista puede colaborar a la obra de la paz entre los pueblos y a levantar un mundo más justo y vividero? Lo que puede hacer el artista es consolar, lo que puede hacer el artista es disminuir la mala levadura que hay siempre en el hombre, inclinarlo a una mayor bondad. ¡Gracias! 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 Creemos que ha recorrido casi todo el mundo, pero ¿qué países ha recorrido exactamente? Sería más fácil decirle los que no hay recorridos, y estos son en Hispanoamérica, Nicaragua, Honduras y Paraguay. En Asia, la India, y en África, la parte central. ¿Qué hombre, qué personalidad humana le ha impresionado más a usted? En la música, Manuel de Falla. Era apasionado en todo. Era como un volcán cubierto de flores. Y cuanto más se conocía al hombre, más se admiraba la música y viceversa. En las letras, un amuno, que era un filósofo que pesaba más en la Tierra que en ningún otro contemporáneo suyo. He admirado también muchísimo el sufrimiento paciente de Henri Bergson hacia el final de su vida. Lo frecuenté mucho en Ginebra. Al revés, Danuncio, en cuyo victoriale pasé algunas veces dos o tres días, era un histrión genial, relampagueante en su conversación, inesperado y efectista. Usted es un testigo excepcional acerca de la personalidad de muchos españoles, sobre todo de algunos de ellos que vivieron la Granada de su juventud. Háblenos ahora de su amistad con otro artista inimitable. Fue un poeta y se llamó Federico García Lorca. Háblenos de su amistad con él. Pues la Lorca lo conocí cuando era el muchacho, porque era bastante más joven que yo. Y en Granada apenas lo traté porque yo me reunía más bien con las personas de mi edad. Pero en cambio, en América del Norte, sí. Él pasó un año en América del Norte y, por lo que yo pude apreciar, era impermeable al inglés. Apenas aprendí una sola palabra durante todo el tiempo que estuvo allí. Un día me telefonea y me dice, Andrés, acaba de llegar Ignacio Sánchez Mejías, vamos a reunirnos. Nosotros nos encontramos con mucha frecuencia, porque además yo lo rescaté del ambiente universitario de la Casa de Onís para llevármelo a todas las clases de los millonarios que entonces pertenecían mucho al éxito de un artista. Él, si sabe en inglés, se ponía al piano y por el efluvio poético y simpático que tenía, inmediatamente se granjeaba la admiración y la simpatía de toda la gente. Cambiemos de tema, don Andrés. ¿Cuál es su hobby? Mi hobby, pues leer, leer y leer. Me escuece pensar que la poca cultura que tengo proviene de desordenadas y tumultuosas lecturas fuera de la disciplina universitaria. En cuanto a ejercicios corporales, no se me ha ocurrido hacer sino andar, cada vez más difícil hoy incluso en el campo, montar a caballo y nadar. Pero estos ejercicios ya han declinado mucho. Andrés Segovia deja aquí pasar sus horas lentamente. Quizás recuerda sus 50 años dedicados por entero a la interpretación de la guitarra. Quizás recuerda también aquellos viajes que hiciera desde Tokio hasta Berlín con 17 días en el transiberiano. Quizás en este dormitorio recuerde muchas cosas. Su juventud y una España ya lejana y que es historia. Quizás en este dormitorio recuerda muchas cosas. Hoy se ha perdido, para bien o para mal, el hábito de la tertulia. Andrés Segovia era asiduo a ellas. Háblenos usted de aquellas tertulias literarias en el café imperial, con su terraza de madera. Y háblenos también de sus melenas y de su chalina de la época, que le convertían a usted en algo mítico. Esas tertulias eran, en cierto modo, sucursales, modestas, de las que se celebraban en el Gato Negro o en el Café del Arenal, cuando yo era más joven. Y en cuanto a mis melenas, pues, eran melenas. Tenía yo una chaqueta de terciopelo negro, pantalones a raya, zapatos de charol, con unas hebillas de plata, y una chalina en cascadas. Pero comparado a los hippies de hoy, mi bohemia de entonces era la de un señorito pulcro del arte. En fin, y por si acaso, llevaba yo un buen bastón para defender mi facha. Hay dos maneras de pulsar la guitarra, con la yema de los dedos o con las uñas. ¿Cuál es su sistema? El único, las uñas, porque es la que dan diferencia de timbre y volumen sonoro a la guitarra. Usted ya nos lo ha dicho, y ya lo sabemos, ha rescatado la guitarra del flamenco, pero por aquellos años a los que antes hemos aludido, hubo un famoso concurso de cante en el que usted pulsó las seis cuerdas para interpretar unas soleares. Fue esto. Teníamos necesidad de convidar a Rabel, que manifestó el deseo de encontrarse en ese concurso, pero nos faltaban los recursos. Y entonces Federico García Lorca y yo decidimos hacer una sesión de flamenco, él recitando una poesía al silberio, y yo tocando unas soleares. Naturalmente, el público que llenaba el teatrito, en lugar de aplaudirme simplemente y decirme bravo como en todos los demás conciertos, pues también me gritaron olé y olé y olé. Aparte de la música, ¿por cuál de las artes siente mayor preferencia? Las artes plásticas y de ellas la pintura y la literatura. En cuanto a la pintura, si yo no hubiera sido músico, habría sido pintor. Y mi hijo Andrés, que vive y trabaja en París, heredó esa vocación no satisfecha por mí, con mucho mayor violencia que si yo la hubiera realizado. Y celebro decir que es un pintor de talento y de éxito. Esta es una muestra del Andrés Segovia pintor, que hoy triunfa en París y que ha heredado la vena artística de su padre. En Almuñécar, con el techo azul de la Andalucía de Granada, frente al mar Mediterráneo, suenan ahora las notas románticas de un músico nórdico, grig, notas que salen de las manos de un andaluz universal. Y el techo azul de la Andalucía de Granada y del techo azul de la Ángel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué piensa de la apología de la violencia, que es cosa de todos los días en nuestro mundo? ¿Qué voy a pensar? Siento que eso suceda y temo por la paz general del mundo. ¿Ve usted con esperanza el futuro o quizás con optimismo? Bueno, yo diría en eso lo que mi eminente amigo Salvador de Madariaga. Yo soy pesi-optimista. Es pesi-optimista, como queda bien reflejado en este angélico retrato que de Andrés Segovia hizo el pintor japonés Fujita. Nos ha hablado en muchos momentos de lo que fue la España de ayer, pero ¿cómo sueña usted la España y el mundo de mañana? ¿Cómo? ¿Cómo sueña usted la España y el mundo de mañana? Pues con menos violencia, más compresión, más justicia y más bondad. Almuñécar, su casa, su familia, el hombre, el artista, el mar, cerca Granada, su descanso. Andrés Segovia es un hombre lleno de vida y sin duda de esperanzas. Aquí juega un niño, su hijo. ¿Qué espera para él? Pues lo mejor que un padre puede esperar para un hijo. Pero ante todo y sobre todo que sea un hombre cabal. Y después yo haré lo posible por guiarlo en lo que me quede de vida. Y finalmente procuraré que mi mujer, y si yo estoy vivo, yo, dirijan su vocación en cualquier dirección que la tenga. ¿Y usted, señora, qué opina? Lo mismo, exactamente. Igual me gustaría que fuera instrumentista, eso sí. Un buen músico, si es posible. ¿Le gustaría, por lo demás, que fuera el segundo Segovia que entregase su vida a la guitarra y a la música? Pues sí, pero es tan difícil, que se repita. ¿Y usted, don Andrés? Es muy difícil. Pues sí, naturalmente. Pero, en fin, yo no tengo el empeño de que sea guitarrista. Es una... Ahora menos que antes. Cuando yo comencé, la carrera era dura, porque nadie creía en la guitarra. Ahora ya la guitarra tiene un porvenir asegurado y tiene un presente rico. El maestro Moreno Torrova ha escrito para usted unos papeles de música sobre castillos de España. Un tema español, si los hay. Echemos ahora un vistazo a la historia para entender mejor esa música y, en resumidas cuentas, para conocer mejor a España. Contemplemos a ese castillo de Turégano con fondo del fiero guadarrama que decía Machado. A sus pies está el pueblo con soportales, solaz de los hidalgos castellanos. En su entorno, el mar de las tierras trigueras con las manchas verdosas de los pinos y nombres como para ser dichos con su propia guitarra, pues música son Torreiglesias, Aguilafuente y Veganzones. Como fue castillo de la Mitra Segoviana, tiene iglesia y en ella extrañas ojivas, simboceles y capiteles bizantinos. Detrás de estos muros estuvo también Antonio Pérez, encarcelado por Felipe II tras sus amoríos con la princesa de Éboli. Y fue Carlos III el que se lo arrebató a la iglesia en pleno siglo de las luces para otorgárselo a la corona. A medio camino entre Pedraza y Segovia, el castillo iglesia de Turégano está ahora viejo y ruinoso y a él se sube casi por sendero de cabras, o quizás a su alma por estas seguidillas. Pedraza y Segovia 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 de Torija está en Guadalajara, en el camino alto de Complutus a César Augusta, esto es, de Alcalá a Zaragoza. Lo construyeron los templarios, aquellos nobles caballeros, monjes y soldados del hábito blanco con la cruz roja en el pecho, que pagaron su inmenso poder y quizás también la pureza de su vida y su condición de inquietos, con las llamas de la calumnia y perecieron en el fuego. Se les hizo largo proceso y las pruebas fueron arrancadas por la tortura seguramente. El rey de Francia se había enamorado de sus riquezas y tenía su ascendiente y el 18 de marzo de 1340, el último gran maestre de la orden y sus compañeros, eran quemados vivos en una pequeña isla del Sena. Los fantasmas de sus hermanos españoles rondan por este castillo de historia que realmente pide una elegía. Los fantasmas de sus hermanos españoles ¡Gracias! ¡Gracias! Estos son los castillos de España, que después de haber escuchado mucho mundo de corazas encontradas, sirvieron más para arreglos diplomáticos que para guerras. Al fondo de estos castillos suenan, otra vez, las seis cuerdas de una guitarra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!